muy buena gente cómo están? hola y hola bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal y de mi canal bueno gente como muchos ya saben yo les estuve comentando que nos íbamos de vacaciones y los iba a estar grabando así que bueno son las que 5 de la mañana 5 casi media nos levantamos hace un ratito igual todavía no fuimos ni al baño y nada estamos por terminar de guardar los autos las cosas e irnos guardar los autos? y bueno le vamos a estar mostrando que vamos a hacer día a día el viaje ahora y no sé a dónde vamos que hacemos todo para el que no sabe bueno yo ya lo había comentado por los lados de instagram y youtube si son nuevos también te invito a esta aventura de la aventura así que nada gente vamos a ver qué onda mi primer vídeo de hoy digamos nuestro primer vídeo de hoy va a ser raro pero bueno gente así bueno gente ya estamos saliendo ya estamos en el auto ya estamos en el auto ahí la vende y no se la ven pero bueno está ahí va a encargar la bendición nos falta la a la chofer y ya estamos bueno gente ahora tocó parar ya tomamos el camino ya tomamos el desayuno acabamos de desayunar recién porque salimos sin desayunar así que bueno así que nada una media hora con cafecito ahora les muestro un toque ahí entonces estamos acá no me pregunten dónde estamos porque ni idea es una estación de servicio pero el lugar pero el lugar ¿cómo es? ¿có más? 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 Opa ya me están arruñando el vídeo ¿qué hacen ahí? Vamos a bajar y si veníamos en micro Bueno, qué onda gente, ya llegamos después de 4 horitas, 4 horitas y media Igual teniendo en cuenta la parada que hicimos para desayunar Así que ya estamos enti Che, todavía les muestro Tuxon, miren ahí donde está abierto, donde vamos a estar nosotros, tipo, un tipo, son unos tipos duplex, justo donde estamos Así que cheto, y nada, está peor amigo, parece que está cheto el lugar, no sé, ahora todavía recién llegamos, no vimos nada Ahora vamos a ver qué onda, después para la playita, supuestamente está a dos cuadras, así que dos cuadritas nomás, tranquilo Bueno, acá estamos en la casita, estamos en el patio No, no quiero salir Se enojó porque la puerta interior le hice yo solo Anda, bueno, hago todo el video ya Ahorita ahí viene Medio chiquito y medio corte, medio antiguo Pero vieron la casa de los Flanders de la playa donde van los Simpsons que tiene toda etiqueta Bueno, acá la señora tiene lo mismo Digo, tiene etiquetas donde está cada cosa La puerta se va abajo, acá Ahí, donde están las cosas y todo Yo creo que tiene puntitas, mirá Es medio raro Pero, está bueno Vamos a la playa después Sí Sí, dale Bueno, miren, esta sería nuestra pieza, literal O sea, es arriba, es como un altillo, digamos Acá está la escalera Claro, ahí está la escalera, mini escalera, entrada uno ahí, apenas entramos Es como un sillón, ahí tiene colchón y vamos a tirar la otra ahí ¿Sí? ¿No se abrirá el colchón? ¿Eh? ¿No se abrirá el colchón? ¿El sillón? Porque tiene dos Sí, podemos tirar uno ahí Y bueno, ahí tenemos un par de colchados Ahora vamos a ver cómo sacamos esa silla y tiramos el colchón acá Después corte para acá y otra pieza ahí con cada matrimonial, el baño Esto es arriba, digamos, como un pisito más arriba Y abajo está lo que es la cocina comedor Con una pieza más, el patio Miren, ahí estamos, gente Mis facheros De ahí Amiótito Roto Del viaje De ahí, se quedaron ahí Bueno, gente, estamos yendo a la playa Miren esto Paren, paren ¿Cómo se da vuelta esta porquería? Tienes que apagar y volver a prender Bueno, paren Ahora le muestro Chaval, mirá Yo vine a la playa, no escalaron No, parece que estamos, no sé En Córdoba Las montañas y esas de arena Hay que subir eso Te la regalo Ahora le aviso cómo llegamos Bueno, al final la reflejamos Y miren, acá en el medio hay como corte más bajo Pero miren, amigos, está re alto Nada que ver Antes no había visto así Uy, amigo Voy a pegar un palo, me parece Da igual, sí Miren, todo así está re alto Pero acá se puede cruzar Nice, bro Chetú, ya estamos acá Está medio feo igual Está medio nublado Igual hace un toque de calor Pero está cheto Está chelo Bueno, ya estamos acá De chill en el agua, gente No sé si se escuchará algo Por el viento Alguien riendo Opa, a ver si está fría La agüita No, 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 no está tan fría Ahí la gente, la people Con el baby Primera vez que ve el bar, chaval Me tiene un año igual, ¿no? Recién cumplidas Nice Bueno, en la fecha estuvimos, qué sé yo, media hora Porque estaba medio feo, estaba frío Después empezó a llorar, menos mal que no vinimos, ¿no? Sí Estaba re mal Porque después vimos que pasó uno Que viste los carritos que venden cosas Estaban corriendo con las cosas Estaban corriendo pobre con las cosas Y justo llegamos a tiempo Cuando vinimos tomamos unos mates, ¿no fue? Sí Tomamos unos mates Y después, bueno Nos dormimos dos o tres horas Como no habíamos Como nos habíamos levantado temprano Después no nos habíamos descansado Claro, y ayer estuvimos haciendo cosas Con el cumpleaños Y todavía estuvo un río Bueno, un sueño Así que nos vinimos a dormir Dormimos una hora Dos horas Dos horas Dos horas Y bueno Nos levantamos ¿Qué hicimos? Nada, nos arrancamos Yo ya estuve a editar el video Así estuvimos haciendo un par de cosas Después Se hizo la hora de comer O sea, no salimos O sea, hoy No, porque estábamos cansados Sí, aparte también estaba frío Mañana, mañana Todo el día Nos levantamos a las 5 No vamos Y bueno, nada Eso fue O sea, hoy tampoco hicimos mucho Me imaginaba fui a conocer La playa y eso Está cheto O sea, bueno Ya lo vieron Estaba feo el día Pero bueno Mañana es el otro día Ahora vamos a dormir Son como ¿Qué hora? Como las 11 A ver, paren, paren, paren Paren 11 y media 11 y media Bueno, yo voy a estar haciendo esto Un toque Y tenéndolo Subiéndolo Tipo una Por ahí Y ya está Bueno, gente Gracias por el video Suscríbete Compartan Nos en gire Se los quiere Chau 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 Chau